Comerciantes de la carrera décima entre calles 19B y 19D se han tomado la vía como taller público, lo que ha generado que solo quede una calzada para el tráfico vehicular, generando complicaciones en una vía de alto flujo de automóviles y motocicletas. A lo largo de dos cuadras, los almacenes de respuesta de vehículos de la zona han habilitado la calzada oriental como taller, utilizando hasta conos para evitar el parqueo de automóviles que no recibirán el servicio. Los usuarios de esta vía, especialmente los peatones, solicitaron la intervención del defensor urbano de RPT Noticias para denunciar esta situación que afecta a la movilidad y pone en peligro a los transeúntes toda vez que no tienen andén para caminar.